Esta manifestación, como ya se está viendo, no va a ser completamente masiva. Esta huelga es histórica, es la mayor huelga educativa que ha habido, por lo menos, en los últimos 40 años. Y lo que queremos es decirle al ministro, una vez más, por si aún no le ha quedado claro, que está en minoría absoluta y que lo que tiene que hacer es echar atrás todos los ataques que nos ha impuesto. La LOMCE, la contrarreforma franquista de la educación, el casal universitario, el decreto de becas, que nos devuelva los 6.000 millones de euros que nos ha robado la educación pública, que readmita a los 50.000 profesores que ha despedido en definitiva, no vamos a aceptar que nos devuelva la educación, de hace décadas a la educación franquista, donde solamente la gente que tenía dinero, los más privilegiados, podían estudiar y el resto, la mayoría de la sociedad, estábamos privados de ese derecho. No lo vamos a consentir. Ana, ¿por qué se ha unido también, por qué crees que se han unido también los profesores de la enseñanza concertada? Bueno, pues está claro que todas las medidas que van en el trinco de la educación pública también afectan al conjunto de la educación, ¿no? Si las condiciones y los despidos en la enseñanza pública se llevan a cabo, que son los que tienen mejores condiciones, está claro que los de la concertada también van a sufrir una devaluación en sus condiciones, ¿no? Desde luego, nosotros, por parte del sindicato de estudiantes, nos parece muy bien que todos los profesores hayan salido a la huelga y la idea que defendemos es que la escuela concertada lo que debería estar es integrada en una única red pública con las condiciones exactamente igual, tanto para alumnos como para profesores, con unas condiciones dignas para que se pueda dar una educación pública y de calidad. Gracias. Gracias.